Miren, esto es una vista de mi Habana, de mi Habana vieja, vean, 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 esto es de la azotea de mi casa, tengan una vista, así vivimos nosotros los cubanos, así. En un peligro constante para nuestras vidas, ¿y a quién les importa? A nadie, así. La realidad cubana es esta, no es otra, esta es la realidad, vergüenza tenemos que tener nosotros de seguir apoyando, esta es nuestra realidad. No hay otra, esta es la realidad del cubano de a pie, del cubano que vive con la libreta, del cubano que tiene que espantarse una guagua, del cubano que tiene que pensar que voy a comer hoy. Esta es la realidad del cubano, vean, no es la realidad de la langosta, no es la realidad de los camarones, no es la realidad de esos hoteles lindos, hermosos que existen en Varadero, los callos, no, 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 este es nuestro callo, mira, este. Este es nuestro callo, vean, nuestro callo, callo que nos está matando, callo que nos va a sepultar a todos.